El lado 2 de Tarkus era mucho más liviano, porque ya fue tan denso todo lo del lado 1, ya era tan intenso, pero muy bien hecho, que necesitabas un respiro. Entonces entraba una onda más honky-tonk, le gustaba mucho a Emerson también esa onda en medio del oeste americano. Escuchen, Jeremy Brender. La voz de Craig Clay en su mejor momento, era un gran vocalista, el bajista y guitarrista de Emerson Lincoln Palmer. Pero ustedes se dan cuenta que el piano sigue dominando todo. Era además un ego inmenso el de Keith Emerson, él tenía que estar en todas, y escénicamente era el más llamativo. Usaba ropas de la época medieval, usaba botas de esas épocas de los duendes y las historias de fantasías de Robin Wood y compañía, era un inglés de pura cepa, usaba el pelo bastante largo, con un flequillito, tipo Príncipe Valiente. Keith Emerson era un personaje de por sí. Pero el lado 2 tenía varias sorpresas, porque incluso en otra canción, que se llamaba El Único Modo, volvía a la influencia clásica, esta vez con el reconocimiento de la obra del propio Johann Sebastian Bach. El himno que se usa acá es, en realidad, una tocata y fuga, el preludio sexto de Bach. Y a eso le agregaban los propios integrantes de Emerson Lincoln Palmer, su parte compositiva. Pero escuchen si esto no es una iglesia medieval, o díganme si esto no es la cultura clásica europea, pero en toda su dimensión. No olvidemos que estos chicos se formaban en los grandes colegios ingleses, públicos o religiosos, pero igual con mucha rigurosidad académica. Esta historia de De Wolde, del maestro con la regla, esa educación prusiana que recibían los niños ingleses en la posguerra, la segunda guerra mundial, no era macana. Y entre las disciplinas, el latín, la filosofía, estaba la música, la música clásica. Siempre marcado por el teclado, siempre la grandilocuencia de Keith Emerson. Y después de este final, que de por sí vuelve a tener la intensidad del comienzo, agregan una broma, algo que se hacía mucho en la época, una broma incluida en el propio disco. Se trata de un tema llamado Are You Ready, Eddie? ¿Quién era Eddie? Era Eddie Offord, el ingeniero que trabajó durante meses con Emerson Lincoln Palmer para este magnífico segundo disco. Un ingeniero, obviamente, muy preparado, que tuvo que haber trabajado seguramente largas noches para sacar lo que querían los integrantes del grupo, que eran de por sí bastante exigentes. Y era un rock and roll, no era un tema clásico como los que escuchamos casi todo el disco. Era otra cosa, era un divertimento, eran casi como los muchachos se iban de descanso después de tanto trabajo con música casi clásica. Escuchen cómo comienza el tema. Ahí termina el disco formalmente, y una coda, se escucha inclusive el grito. Are you ready? Are you ready, Eddie? Y ahí va el rock and roll. Genial, genial porque los Emerson Lincoln Palmer decían con esto, somos eruditos, tenemos formación clásica, leemos música, componemos, arreglamos, escuchamos a Bach, a Beethoven, a Mozart, pero también escuchamos a Little Richard, a Elvis Presley o a Chuck Berry, como toda nuestra generación, como todos los que mamaron algo del rock norteamericano en Inglaterra. Y escuchen el homenaje. Esto es Little Richard. Eddie, 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 Eddie. Nosotros dependiendo de cómo había ido la fiesta, por ahí tirábamos al final de la fiesta este tema. Y la gente lo bailaba, dependía de la cantidad de cervezas que se había tomado, lo bailaban tranquilamente. Era una época de mucha libertad. Se bailaba desde Popotitos hasta Emerson Lincoln Palmer, pasando por Pink Floyd y Led Zeppelin. Éramos muy libres, escuchábamos toda la música que podíamos, y no nos guiábamos tanto por la moda. Por eso tuvimos el privilegio en los 70, de escuchar esta gran música. Gracias por acompañarme a vivir la aventura de escuchar Tarkus de Emerson Lake and Palmer. Chao.